Con amor, William Zolli Con cariño, para todas las lloroñitas En mi barrio, querido Y esta canción va para ti, mi amor Judeñita, cóselo Así, así, así Hoy te vengo a cantar mi vida, Judeñita de mi amor Hoy te vengo a cantar mi vida, Judeñita de mi amor Como recuerdo yo aquel día cuando te vi caminando Como recuerdo yo aquel día cuando te vi caminando Por esta calle tan hermosa, triste y solitaria, mi amor Por esta calle tan hermosa, triste y solitaria, mi amor Y para que lo gocen Todos los judeños del corazón Judeñita linda y preciosa, eres tu mi primer amor Judeñita linda y preciosa, eres tu mi primer amor De tus ojitos hechiceros, mi corazón se enamoró Como recuerdo yo aquel día cuando te vi caminando En este pueblo tan bonito fue donde yo te conocí En este barrio tan bonito fue donde yo me enamoré De tus ojitos, de tu boquita, de tu carita me enamoré Y una otra vez otra más De mis pianos mágicos Y mis deditos Suénalo Y para todos los que organizan Las festividades De mi barrio querido A gozar y a bailar Con tu amigo de siempre Will and Sonny Cántale con amor Hoy te vengo a cantar mi vida Judeñita de mi amor Hoy te vengo a cantar mi vida Judeñita de mi amor Como recuerdo yo aquel día Cuando te vi caminando Como recuerdo yo aquel día Cuando te vi caminando Por estas calles tan hermosas Triste y solitaria, mi amor Por estas calles tan hermosas Triste y solitaria, mi amor Y para mis grandes amigos Robert Juan Chilo Y la agrupación Y la agrupación Sueña Imperial Siempre pa'lante Sin mirar a quien Judeñita linda y preciosa Eres tu primer amor Judeñita linda y preciosa Eres tu primer amor De tus ojitos de hechicero Mi cuerpo se enamoró Como recuerdo yo aquel día Cuando te vi caminando En este pueblo tan bonito Fue donde yo te conocí En este barrio tan bonito Fue donde yo me enamoré Y para mi gran amigo José Gómez El master de la consola De tus ojitos de tu boquita De tu carita me enamoré De tus ojitos de tu boquita De tu carita me ilusioné De tus ojitos de tu boquita De tu carita me enamoré De tus ojitos de tu boquita De tu carita me ilusioné Para que siga mandando Dóblala y sin brazos Para que te expliques lo más Y me voy Pero nos vemos Uniproximo volumen ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.